No, 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 otra vez, usted acá, no, 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 que habré hecho yo en esta vida para merecerme algo así Mire señora, yo ya se lo di a la otra vez, ¿por qué no aprende a usar internet? Es muy fácil, mire, usted va a www.pampling.com y metiendo este código de descuento No solo tiene el 15% de descuento y rebaja, sino también envíos internacionales gratuitos Internacionales a todas partes del mundo, mire, le llega a su casa gratis Tiene el código de descuento y ya en la página web consigue todo a mitad de precio Prácticamente le regalan las camisas si usted va a la tienda, al portal de internet Y pone el código que le he dado ASMRSHA Es muy fácil, eso sí, el envío lo tiene hasta gratis, internacional, lo tiene hasta final de mes Bueno, si no quiere aprender, dígale al sobrino, al sobrino ese al que usted le compra las camisas Que la enseñe, que la enseñe porque así aprovecha, le sale más barato que venir para acá Además yo no la quiero ni ver a usted Sí, yo sé que usted es cliente, pero no, usted no es de esos clientes que siempre tiene la razón Para nada, para nada A ver, dígame qué quiere Señor, otra vez Usted otra vez va a comenzar con el temita de las tallas Ya no se ha llevado siempre varias tallas Ya no debería saber qué le queda de una hostia a su sobrino Ay, lo siento Sí, 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 está bien Está bien ¿Cómo que a qué se refiere a la camisa que tengo puesta? Señor, usted está segura que está en el lugar indicado, de verdad Mire, porque no mejor la próxima vez Manda a su sobrino Manda a su sobrino la próxima vez O como ya le dije, que le enseñe a usar internet Que se compre las camisas en internet en pamplin.com A ver Ok, ok Usted no ha visto al señor de los anillos, señora El mago Pandalf, el mago Claro que era un panda No se recuerda el panda en la película Entonces usted no vio al señor de los anillos Usted vio otra cosa No, le aseguro que era un panda Se lo aseguro, mire Verdadita, verdadita Que es un panda Crea Sí, Pandalf Se llamaba Pandalf Por eso la... Mi camisa, ve Por eso mi camisa, Pandalf Preciosa No, se me acabó Pero sí, físicamente Acá en la tienda se me acabó Como ya le dije Tiene la opción de encargarla O de comprarla en internet Bueno, le muestro Lo que tengo de nuevo acá Bien Bueno, para su sobrino Que si no me equivoco Le gustan los videojuegos Les recomiendo esta Mira Mira que hermosura esta camisa Mira Bellísima Señora Señora ¿Y qué videojuego actual Me inspira la violencia? ¿Qué va a estar inspirando la violencia A su sobrino Simplemente porque se ponga Una camisa De un videojuego? ¿Por qué se ponga la camisa De un videojuego? No va a salir a matar a todo el mundo En síntesis Señora Mire Yo se lo repito A mí me interesa Su vida privada Y lo que usted piense De mis camisetas Que son las mejores Y no hay Iguales En ningún lado Habrá un motivo Para el cual Usted siempre regresa Habrá un motivo Por el cual Su sobrino Le dice Siempre Que regresa A comprarle La camisa Aca A pesar de que Usted se lamente tanto De como yo la trato Ay Dios santo No estoy Poniéndome En buenas vibras ¿Sabes? Me estoy Mentalizando Ya va Señora No me interrumpa Mientras yo me estoy Limpiando El chakras De personas Como usted Ya va Pandalif nuestro Que estás ahí Por favor Cabe paciencia Y resistencia Miren señora Si usted continúa Así lo que me va a venir Es el tic en el ojo Por culpa Su Y si ella se lamenta Como la trato Pues le va a salir Peor después Miren Ah Ah Miren Ah Ah Está viendo Miren Es que Ay Dios santo Pero es que Miren Me va a venir La migraña Por culpas Uy No 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 Se la llevo No Esta Bueno La dejamos Acá Bueno Si usted es amante Del arte Y del cine Como me dice Para reconocer Finalmente Uno de los chistes Que hay En nuestras Camisas Miren ¿Cómo que no sabe Que es garantía? ¿Cómo que no sabe Quien es Tarantino? Y tampoco Reconoce La obra de arte Miren Señor Si está segura Que es pertencible Y en arte Yo no lo veo Así Si Esta También Es Es Unicef Por eso Es un poquito Más grande Bueno En realidad Todas son Unicef Más Está La talla S Unicef Y está La talla S Para chica Como prefiera Pero yo me imagino Que su sobrino Quiera la unicef Normal Ah es que Chiquitito Bueno Entonces yo Es el Aves De chica Bueno Bueno De Homero Siempre está La clásica Que ya la ha visto Pero me parece Que no se la quiso Llevar Otra vez Porque Será porque Me parece un poquito Estúpida No 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 Nada A ver Mire El dios Del bar Hace referencia A otro videojuego Ah Ah Ay Mira señor Mira Es culpa suya Usted A mí me pone De malas Mire Usted A mí me pone Me pone Pero es que Es nerviosa Con los pelos De polvo Mire 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 La piel De gallina Mire La piel De gallina De tiquen En el ojo No 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 Digamos rápido Que quiere Ajá Mire Mire Esta Que bella Yo imagino Que usted conoce Polvo Que hizo la película Ah La conoce Ah Menos Finalmente Ok Como que Polvo Mope Que bellísimo Como que No entiende El dios de la película Pero no entiende Mope De los mope Saben Los muñequitos Esos Mira Yo no voy a perder El tiempo Esta es bellísima El chiste Es bellísimo A mí me encanta Yo estoy seguro Acaso Sobrino Le va a encantar De mí Haga me caso Haga 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 Una buena vez Por todos Mirate Que Ay No No Mira Ey Fulanita Ya Ey Prepárame Por favor Sí Sí Para emigrar Es que La señora Acá Ok Esta Esta Si Y si no Recuerdo Que En pasado Se ha llevado Cosas De los Índos Porque Le gusta Seguramente Conoce También Futura A los Sí Soy Padre De Familia Todos Estos Más Cuticas La Reconocerá Yo Se los Aseguro Que Los Reconocerá Todo Mire Señora Es Bellísima Es También Es Bellísima Que Se la Recomiendo Yo Que Se la Recomiendo Ok Entonces ¿Cuál Se Lleva? Mira Haga Hágame Caso Llévesela Domero El Dios Del Bar Hágame Caso Hágame Caso Si La De Pandal Se La Compre En Internet Bueno Si No Me Cree Vaya A ver Otra Vez La Película Y Se Va A Dar Cuenta De Pandal Pandal El Mejor Personaje Con La Pandal No Tengo La Culpa Que Este No Lo Haya Visto Ay Mire Déjeme Poner Todo Acá En Orden Porque Usted Como Siempre Me hace Desordenar Toda La Ropa Me Da Trabajo Más Que De Trabajo No 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 En El Almacén No Tengo Nada Pero Mire Nada Lo Lo Que Usted Está Viendo Acá Que Son Las Últimas Si no Les Gusta Pues Ya Yo Le Dije Donde Las Pueden Conseguir O Vaya A Comprarse No Sé Vaya Al Mercado Popular A ver Que Conseguir Ya Si Le Gusta Algo Mire Ahora Ahora Yo No sé Como El Nervio Del Ojo Yo No sé Cuánto Voy A Durar Hoy Todo Le Así O Yo Ay Dios Santo No 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 Es Que Eso No Se Puede Mira Hágame Caso Esta Esta Es Bellísima Esta Camisa Es Bellísima Su Sobrino La Va Adorar Que Se Lo Dijo Yo Que Lo Va Adorar Mire Señora Ya Va Déjeme Comodar Acá A Ver Banda Ahora Claro Para mí Banda Es un dios Igualmente Dejemos A un lado Mis dioses Y mis creencias A mí no me interesa Si a usted le gusta El rojo No le gusta Si cree que la Camisa Es violenta O no No me interesa No más Mi Yo Le puedo Recomendar Llevárselas Porque es lo que Está En este momento De moda Y son Camisas Que prácticamente Están Agotadas Porque son Exacto Les gusta A todos Es un producto Llamémoslo De niña Y al que le gusten Los videojuegos Las películas El cine Y las series De televisión Entenderá Todos Los chistes Que hay Detrás De cada Camisa Por eso Se venden Tanto ¿Me entendió? Mira señor Yo más Claro Yo Yo más Claro No se lo puedo Explicar Es que Yo no sé Que hice En este mundo Para terminar A usted De cliente Y lo peor Es que no sé Cómo hacer Para que no regrese En fin Ok Me voy a calmar Me voy a tranquilizar Estas son las únicas Novedades Que tengo en físico Se lo repito Así que Díganme Que se quiere llevar Y vaya a hacer La fila Para que pague Pero señora De verdad De verdad Siempre Con lo mismo Por supuesto Que usted Tiene que hacer La fila Como todos Los demás Clientes De la tienda Que la fila Es larga Pues claro Porque es que Acá se viene Todo muy rápido Y muy económico Entiéndalo Pero todos Es Angelina Jolie No es Angelina Jolie Ok No 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 Entonces Usted hace la fila El día Que usted Venga acompañada Con Brad Pitt Ese día Tal vez Ese día Usted puede saltar La fila Pero mientras Que sigamos siendo Unos simples Mortales La fila Se hace Donde se llega Como una persona Civilizada ¿Me entendió? No No Que no No Que no Acón Es una excepción Ya le dije Tal vez La haría Por Angelina Jolie Pero por usted Seguramente no Ay señora No No Dígame ¿Cuál camisa Se quiere llevar? ¿O qué se lleva La de Redation? La roja Perfecto Menos mal Que de vez en cuando Usted hace caso Su sobrino Va a estar muy feliz Créame ¿Se lleva La de las mascotas? La de las mascotas ¿Sí? Ok Bien Finalmente Se va a llevar La de Homero La de Dios El varado Ya va a ver Que se lo va a agradecer El sobrino La de Tarantino No la quiere ¿No? Que le pregunto Si usted no entendió nada Y la de Mire Se va a arrepentir De no llevársela Es la camisa Más Bendita Junto a La de Red Redation Es la más bendita Yo Se va a arrepentir De no llevársela Bueno En fin Vaya por la caja Yo se las llego Hasta allá Y acá La fila Que no Que la fila La tiene que hacer De gusto No La fila La tiene que hacer Mire señora Si yo la dejo Saltar la fila Usted se va Y me promete Que no vuelve más Si Bueno Entonces yo la dejo Saltar la fila Vaya 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 Que yo se las llego Y se salta la fila Vaya Vaya Esperemos Esperemos No regrese Más Esta diva Ah Pandalf Ilumínala Tú